Corría el año 1991, hace justamente 30 carnavales y la chirigota del lobe hizo una crítica a modo de paso doble sobre el abuso a la mujer. Tema que por desgracia sigue muy presente en nuestra vida. Esta letra va para todas aquellas que aún continuamos en la lucha. A ti que te dio en la vida tanta amargura. Y que ahora te condenan por violador. A ti que no conociste una aventura y una noche tu locura te traicionó. Puede que en la horrible cárcel donde te encuentras con el tiempo reflexiones sobre tu mal. No se esfuerza la mujer, maldita sea. Acepta tu penitencia, un buen consejo te voy a dar. Tómale la cintura pa' bailar, acércate un poco más, échale un piropillo. Dizle a Dios cada noche en su portal que se vuelva para mirar por el rabillo de sus ojillos. Cuéntale la belleza del amor y sorpréndela besando la flor que le diste. Cuéntale, muéstrale, muéstrale con su nombre grabado ese anillo fiel de enamorado. Tómale la cintura pa' bailar, acércate un poco más, échale un piropillo. Dizle a Dios cada noche en su portal que se vuelva para mirar por el rabillo de sus ojillos. Dizle a Dios cada noche en su portal que se vuelva para mirar por el rabillo de sus ojillos. nombre y compara cómo te portaste tú y cómo se comportan los hombres y